El fútbol se terminó en realidad con el partido contra Temperley Nosotros nos vamos a encontrar seguramente el año que viene Cuando se reanude la competencia ya a fines de enero En el partido en el que Tigre deberá jugar contra Banfield Pero claro, queríamos terminar este semestre si se quiere Con lo que dejó el partido contra Temperley Una nueva derrota, una nueva derrota Un semestre o si se quiere un año muy malo de Tigre Pero vamos a hablar con quien fue una de las figuras de Tigre El último partido y que terminó siendo el arquero titular En este último partido Y eso es lo que de repente a muchos llamó la atención No por sus condiciones, sino porque los arqueros venían siendo En su momento Chiarín y después Crivelli Y ahora le tocó a Maxi Díaz, a quien le agradecemos haber venido y el tiempo Maxi, ¿cómo va? ¿Cómo va Turquito? Gracias Bueno Maxi, a muchos nos sorprendió Reitero, no por tu nivel futbolístico, por tu nivel como arquero Sino por esto de los cambios de arquero ¿A vos un poco te llamó la atención también que en el último partido Caruso te elija Para defender el arco de Tigre? Y mira Turco, yo creo que analizándolo desde el punto de vista del técnico Caruso se caracteriza mucho por cambiar mucho los jugadores por probar Y yo creía, siempre tuve fe que por ahí alguna chance iba a tener Viéndolo a ese punto, por ahí no me sorprendió tanto Pero yo teniendo arqueros de mucho nivel como Crivelli y como Chiarini Sabía que iba a tardar la posibilidad Pero que iba a llegar Que iba a llegar porque Caruso siempre fue un técnico de cambiar Ya viene de otros clubes que deben ir cambiando arqueros Y un caso que cambió los arqueros en tres fechas Tres arqueros en tres fechas, me han contado Claro, y por eso mismo también te preguntaba Porque no es un puesto habitual en el cual se hagan tantos cambios Y a las dos fechas, Chiarini termina saliendo Después entra Crivelli No es un puesto en el cual toque tan rápido quizás alguna oportunidad Quizás pueden pasar seis meses y no tener ninguna chance Bueno, acá ha pasado en su momento con Javi García En el cual, bueno, no se lesionaba nunca tampoco Entonces a los arqueros que venían les costaba atajar Pero más allá de nombres propios En el fútbol no es tan habitual esto de andar cambiando No sé, en doce fechas probar tres arqueros Sí, no, no, no es tan habitual, la verdad que no Pero, qué sé yo, son las decisiones que toma el técnico Uno las tiene que respetar y siempre tiene que estar preparado Yo siempre digo que la oportunidad le va a llegar en cualquier momento a cualquiera Y uno siempre tiene que estar preparado de la mejor manera Está a disposición del equipo Maxi, ya te voy a preguntar por la competencia con dos arqueros como Crivelli y Chiarini Pero primero quiero ir a lo que fue el partido con Temperley Primero, cómo te sentiste, cómo se afronta un debut Porque vos también venías del ascenso, cosa que no es fácil también cambiar a la primera división Pero primero, qué te deja el partido contra Temperley De un juego que de repente se iba ganando Y que de golpe y porrazo todo cambió Y en poco tiempo ya las cosas estaban otra vez cuesta arriba para Tigre Sí, fue un partido raro, qué sé yo Es raro de analizar porque no jugamos mal, jugamos bien Manejamos la pelota en muchos sectores de la cancha Y yo creo que por ahí no fuimos exactos a la hora de definir Y nos encontramos ya perdiendo No con el resultado a favor, sino con el resultado en contra, más rápido Y pecamos en no poder aguantarlo un poquito más También la mano que nos cobraron en el penal, que fue penal Y fue todo muy rápido, viste Y después se nos hizo todo muy cuesta arriba En ningún momento renunciamos a jugar Siempre la pelota en el piso, jugamos Lo hicimos de la mejor manera Pero bueno, cerraron goles Y yo creo que ese fue el motivo principal De no haber podido empatar el partido ¿Cómo tomás el primer gol? Porque se te ve como que vas a salir Pero ya la pelota seguramente quizás te superaba Y termina cayendo entre los dos centrales De manera sorprendente Y bueno, después está la virtud del jugador en acomodártela a un palo Contame vos, desde tu visión, qué es lo que viste en el primer gol No, fue una pelota, sí, yo creo también Después de ver el resumen Vi que era una pelota bastante bombeada Que tenía posibilidad de salir Pero bueno, en ese momento fue la jugada rápida Y bueno, opté por quedarme dentro del arco Y bueno, también como decís vos, la virtud del jugador De poderme colocar Una vez que picó ya la perdí de vista Y la vi adentro nada más Maxi, vos decís la mano de Paco Rodríguez fue penal ¿La mano en el último minuto fue penal? También También También, sí, siguiendo el resumen Yo creo que también pasa Por un poco de los fallos También de los árbitros No nos están favoreciendo Siendo que no le estábamos pidiendo nada raro Sino la misma mano que pasó en el primer tiempo También en el segundo Porque también el gol de Orihuela estaba habilitado También estaba habilitado Por eso te digo Los fallos tampoco nos estuvieron favoreciendo Es algo complicado eso de llevar Porque fue algo recurrente de repente En la era Caruso, si se quiere Y hay muchísimos fallos que se pueden discutir Es algo que también juega en la cabeza del jugador A la hora de tratar de sacar la cabeza a flote Y que de repente siempre hay algo más que Sin ánimo de poner excusas Porque uno gana y pierde los partidos Quizás por otros motivos Pero a veces también eso Cuesta sobreponerse a distintos fallos En este caso como los de Temperley Una mano sí y la otra no El gol de Orihuela Bueno, y todos los que han pasado en los distintos partidos Sí, yo creo que la cabeza del jugador También pasan todas esas cosas De que el no ganar no nos ayuda A poder amoldarnos a lo que es en el equipo Y a poder afianzarnos A la hora de definir Siempre tenemos una complicación Si no es por un fallo Si no es por haber ahorrado un gol Siempre algo tenemos en contra Yo creo que pasa mucho Y yo creo que esto Este receso nos va a venir bien Para poder cambiar la cabeza Para poder cambiar el chip Y empezar a pensar Lo que va a ser el próximo torneo Tratar de dejar de lado todo esto Sin menospreciar nada Tomando lo bueno y dejando lo malo Y aprender de los errores Pero empezar a aprender Yo creo de lo bueno Para no inclinarnos tanto a errores Maxi, más allá de lo que fue el resultado Tuviste un gran partido Porque hubo tres o cuatro pelotas Que fueron terribles Las que terminaste sacando Una quemarropa La otra en un mano a mano Que terminás metiendo un manotazo Y la pregunta va a ser doble ¿Te vas conforme con tu rendimiento? Más allá, lógicamente, de haber perdido el partido Y también fue A ver, si se quiere Una vidriera para el técnico que venga De decir, ojo Yo voy a competir de la misma manera Que pueden ser Cribeli, más allá del nombre Kiarini, más allá del nombre Y Maxi Díaz ¿Lo tomás de esa manera también el partido con Temperla Y con esas dos cosas que te marqué? Primero, con respecto a si me fui conforme o no Yo creo que fue un... Fue algo medio agridulce, ¿no? Porque, más allá de que anduve bien En las que me tocaron El resultado juega mucho Mucho, ¿no? Porque a Cribeli también le ha tocado Estar en un muy buen nivel En varios partidos Y también se ha perdido Pero, desde mi punto de vista ¿Qué sé yo? Yo creo que... Es un sabor medio agridulce Porque no terminás de disfrutarlo Por cuestiones de que se perdió Porque no se viene ganando Pero, bueno En lo personal Yo creo que me voy con un sabor medio agridulce Y lo otro Fue una... Si se quiere Una vidriera O una manera de mostrarte En un partido Y no que el técnico venga Y tenga que verte en un entrenamiento O sea Bueno, acá tuve mi chance Yo, en las que me tocó responder Respondí ¿Te sirve para eso también? ¿Para lo que vendrá? Sí, yo creo que sí Yo creo que me sirve Yo siempre tengo la fe Y la confianza De que... De que siempre voy a dar pelea Por más de... Como vos decís De tener dos arqueros De muy buen nivel De nombre Yo vengo a aportar lo mío Y yo creo que... Que... Bueno, esto me sirvió Para poder mostrar un poquito De lo que soy dentro del arco Para el técnico que le toca venir